Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video probando ropa de playa El día de hoy tenemos un invitado especial que es mi esposo Haciendo votaciones sobre estos trajes, tanto de baño como ropa de playa Así que acompáñenme a este video, gracias a todas las que están compartiendo Mi amor, ahorita estamos acá en la casa, pero dije, sabes que ya estamos en el verano Compré una ropita para la playa, tú sabes, mis trajes de baño de verano Y se los voy a estar mostrando acá ahorita Vamos a comenzar por los zapatos A retirarnos los zapatos Este video, mami, obviamente tengo un filtreco Porque vamos, es algo para la imaginación, que cambie el color de piel a algo Y aparte que este maquillaje lo hice en un envío anterior Así que si quieren aprender a maquillarse, sí, tienen que ver el envío anterior Hola, ¿cómo están? Listo, comenzamos, ya no tenemos fama, nada Estamos listas para este envío Hola, Raxi, saludos, gracias por compartir Mira, ven acá Ajá, cuéntame El primero que tenemos acá Mira el filtrico y todo como te queda Ajá, ajá, ajá El primer atuendo que tenemos acá de la marca, ¿de dónde lo compramos? De boutique De boutique Es esto que está acá, no tengo ni idea Pero Mira, así es como se ve Está espectacular Vamos a ver cómo me queda Es como un vestidito, pero es abierto Sensualón Para pasar en la vida del mar Ajá, ajá Me lo voy a poner por acá, por encima Y ahorita me voy quitando la... Ay, mira Ajá Ajá Ok, ya va No, pero este es súper... Ya va ¿Se ve algo abajo? No ¿O no? ¿No? Sí Ok ¡Ah! Ok, ok Me voy a quitar, a sostener el sombrero El sombrero Mira, ahí va mi camisa Y ahí va El brasier Y por último Tenemos acá El chor Voltea para allá, no veas No puedes ver nada Ya va Ya va Me lo estoy amarrando Ok Estoy lista A la cuenta, gente No Tramposo Voltea Uno Dos Ve Miren Cómo se ve O sea, es súper Escotado Súper sexy Aquí se ven las marquitas Y esta marquita es de la faja Bueno, que poquito a poco se me va a ir quitando Porque justamente me quedaba ahí Vamos a ponernos el sombrero Mi amor, estamos listos para la playa ¿Qué tal? Del uno al diez ¿Qué puntuación le das? Es súper abierto O sea, es como para usarlo Con el traje de baño abajo Abajo Pero no me puse el traje de baño Y el topcito Del uno al diez Espectacular Del uno al diez Espectacular, mami Un diez O sea, la tela es bien, bien suavecita Cae Te lo puedes como ajustar Si tienes las boobies más grandes Así Pero se ve súper lindo Súper Perfecto para la playa Y miren Es bien, bien abierto ¡Mi perrita! Miren que ya se le hace chino los ojitos a tu esposa Disculpen al perrito Ok, vamos a pasar Con el siguiente atuendo Te ves mejor sin el filtro Esta esposa se ve rara Mi amor, porque hay que dejar algo para la imaginación Mostrar aquí sus cueritos En pleno en vivo Ya hicimos un tutorial Todo el maquillaje completo Tienes que irlo a ver Pásame otro de aquellos que quieres que yo me pruebe Toda esa ropa que está allí Ajá No, pero selecciona uno de todo eso ¿Qué? Te pasaste O sea, él quiere que ya de una vez yo me vaya con esta Pero debo si no me voy a ver Otra otra No, pero ya seleccionaste este No puedes ser tramposo Veo, dale No, jefe No puedes ser tramposo Ok, vamos a probarnos este ¡Ay! Este traje de baño Ven acá Ajá Pero ponte ya Porque tú me vas a sostener O sea, es que le das un 10, ¿verdad? ¡Ah! ¡No puedo! Ok, ya me estoy poniendo lo que es el brasier Me voy a quitar la parte de abajo No puedes... ¡Eh! ¡Eh! No puedes bajar la mirada Ahí está El vestido Y ahora vamos con la parte de abajo A ver, el vestido que me puse ahorita Cuesta como unos 20 dólares No hagas trampa Y ya les voy a mostrar esto No puedes hacer trampa ¡Ey! ¡Ey! No puedes hacer trampa Ok Estoy lista ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ve rarísimo con el... ¡No me vean! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok A la cuenta de tres Gracias a todas las que están compartiendo el en vivo Parece a Merina con el filtro ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Charo, cha, cha! Ok Así es como se ve el topsito Me puse obviamente como un pareo Aquí se me va a ver Sí, o sea, la cicatriz Tapas justamente todo lo que es la línea Porque ahí, ahí está la cicatriz Entonces, la panty te tapa por completo Así es como se vería la parte de abajo Mira tú qué puntuación le darías a esto El brasier me costó $29.99 Está re caro Carísimo Carísimo, carísimo Pero tiene esto para tú ponerte como la otra tirita Y la panty Costó $17.99 Está carito Lo compré en Target Y por la parte de atrás así es como se ve ¿Qué puntuación le das? Cinco No me gusta ¿Por qué? No sé, esa tela se ve, no sé ¿Le das un cinco? Sí ¿Por qué no te gusta? No sé La tela es como salsa Bueno, vamos a complacerla Mira, vamos a quitar Como de abuelita Es un maquillaje de abuelita Ahí estamos Sin el filtro, mami Ok ¿Por qué? ¿Por qué di abuelita? No sé A mí me gusta O sea que tú Tú querías que un milacho Yo a este traje de baño Le doy un ocho ¿Por qué? Porque es cómodo Tiene como Miren Tiene esto que te sostiene Las boobies Que no hace que se te vean los picos Es Yo siento que se ve bastante juvenil Diferente de estas tiritas que molestan en el cuello Está carito Pero creo que esto es algo que lo puedes combinar con cualquier panty abajo de flores rosadas Negro, blanco, lo que tú decidas combinar La panty yo igual la siento cómoda O sea Yo la siento cómoda Creo que me queda No sé si un poquito grande Como en esta área Pero aquí justamente está la cicatriz Bien abajita Entonces se mira muy muy mínimo Yo le doy un ocho Se ve juvenil Se ve bonito el color Me gusta como me queda Yo le doy un ocho Taqui 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 ¿Tú? Tú dijiste un cinco Sí Ok ¿Ustedes qué puntuación le dan? Del uno al diez Miren así es como va ahorita mi ombliguito Del uno al diez ¿Qué puntuación ustedes le darían a este atuendo? Yo un ocho Pero vayan a votar ahora mismo aquí Necesito que me pase otra prenda Para probarme El asistente está como lento Está como unido Chica Este Ok Este que está acá Lo compré para un video en específico Que voy a estar grabando El próximo lunes No sé demostrar las atuendas Que voy a utilizar Pero creo que este No se imaginan Para qué me lo voy a estar poniendo Es un en vivo Que voy a hacer No, pero es que esto está muy fabuloso No, mejor ese lo dejamos para el en vivo Porque es que está fuerte Ok Vamos con este que está acá Este Uy, sentí que se me cayó el pareo A ver Este que está acá Es como una faldita Yo creo que me lo pudiese poner así Para ponértelo debajo del traje de baño Ah, pero este no estira, amiga Esto no estira Ok Así es como se ve Y la parte de arriba Sería para usarla sin el top Ay, no sé Yo creo que esto no me va a cubrir nada Ya va Vamos Me voy a quitar la parte de arriba A ver qué tal Todo tuyo el escenario Pregunta que ¿Qué te pasa en el ombligo? Todavía está en sanación En sanación En sanación Recuperación Porque está sanando todavía Exacto Es como cuando ustedes se hacen una cortada Y primero se pone morado Después se pone rojo Después va pasando a negro Después a morado Y poco a poco va a entrar a morir Es como todo Así como el que agarra las cosas Ah Ah, pero tú estás viendo Ey No seas tramposo Mira, se me ve algo allí No, ahí sí Tienes que ver ¿Dónde? Aquí No, pero es que me puse algo Ah Ya, déjame bajármelo Porque Está fuerte este traje de baño Mira, ahí se está riendo Ya, déjame ponerme el sombrero Así es como se vería Esta ropa de playa Es como para usarlo Con la panty abajo Pero está súper lindo Ese me encantó Este me encantó Le di un 10 ¿Por qué le das un 10? No sé Es diferente No, está súper lindo Para usarlo así como Para una piscina Aquí obviamente Me tapé los pezones Me puse como unos cuadricos Porque sí se transparenta O sea Sí se transparenta un poco Pero está súper lindo Y me encanta como la forma Hola hermosa Disculpa la curiosidad Pero que tienes en tu ombligo Me operé hace dos meses Y todavía está cicatrizando Por eso se ve ese color Se está babiando No, este está súper bonito Este igual lo compré Este lo compré en The Boutique Este es talla M Y costó 17.99 Pero menos mal que lo pedí talla M Porque esto no estira Como los laterales Solo estira esto Pero para ponértelo no Entonces quizás te puede quedar grande Pero para subírtelo no Este qué puntuación le das Yo le doy un 10 Un 10 Está bien lindo Está cómodo Está chévere Vamos a pasar con la siguiente ropa A ver Necesito que me pases otra Otra prenda ¿Qué? Porque ese te da oscuro en el ombligo Ya Ya lo expliqué Que me operé Necesitamos otro atuendo Ok Este que está acá Pedí dos por equivocación Y lo vieron en la actualización de mi ombliguito O no Este es otro Es que se parecen O no sé si es el mismo Es como viene con su panty Y es para usarlo sin nada Así que vamos a ver Qué tal me queda Asistente por favor Nos despedimos de este look Yo le doy un 9 ¿Y tú? 10 ¿Tú habías dicho un 10? ¡Ey! ¡Ey! No se vale Sin trampa Ok Ya me lo estoy quitando A ver ¡No! No seas tramposo Me voy a poner Ok Ya me lo empecé a colocar No puedes ver No puedes ver Ahí chiquita bebé Esta noche y fiesta nocturna Usted está recién operado Y En cuarentena Ok Estamos listas Nos vamos de party Sí 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 Nos vamos a bailar Ok Estoy lista Mira que yo estoy de turno Tercer turno Usted está recuperándose Ok El tercero es así Completamente Abierto Y así es como quedaría Creo que es el mismo El que me puse la otra vez La cosa de este Topsito Es que como se baja Esta parte lo jala Y así que se te baje un poco Pero está espectacular Porque ayuda que también tu cintura Como que se marque más Yo no tengo mucha cinturita Pero Mi amor ¡Ayuda! Así es como se vería este vestidito Es bien bajito Y trae su panty Que aquí se convierte como en un hilo Y así es como se ve este atuendo de playa Del 1 al 10 ¿Qué puntuación le das? Yo Un 0 ¿Por qué? No me gustó ¿Por qué? No me gustó No sé No me gustó ¿Pero por qué? Bueno, entre gustos y colores ¿Pero por qué? ¿Qué no te gusta? El color El diseño El color Y el diseño No me gustó Bueno, mi amor Yo le doy Un 7 Por esto que se baja Pero yo le doy un 7 Si no, le diera un poquito más Así que nada Vamos a pasar con el siguiente atuendo Ahí tenemos Otros atuendos más No, ya ese me lo puse ¿Qué es ese? ¿Este? ¿Este? No, mira Ese, ese Ajá Y el de abajo Ok Me voy a probar esto Que también lo compré En Target Este brasier Cuesta 19.99 Y la panty Cuesta igual 17.99 Así que vamos a ver Qué tal Me queda Ah, esto es algo Que a mí me gusta bastante Porque esto te ayuda A que no se resbale Que no vayas a estar así Como este Que este no tiene nada Entonces este se te pega En la piel Y no vas a estar Subiéndotelo Y bajándotelo Me voy a pasar a probarlo Aquí vamos Ok ¿Sabes qué necesito Que me pases El pareo Que se acaba de caer allí Ah, ¿Quién se cayó? El pareo ¿Quién se cayó? No, el negro El pareo negro Ah Ok Ya, ya me lo puse Me voy a colocar Un poco el pareo Si quieres que te paree Perdón Te coloco el pareo Ok Permiso Así es como se ve este Igual este te ayuda Como tiene un puchok Que ayuda a juntar Las boobies Está bastante lindo Y esto no lo O sea, no venía junto Lo que hice fue combinarlo Con esta panty grisecita Y así es como se ve Pero Lo bueno es Que no se te baja Amiga O sea Me lo toco por energía Mira Del 1 al 10 Igual No es hilacho Sino que es una panty Para ver Volteate Yo le doy un Un 8 Un 8 Pero así Con unas ganas El diseño Está chévere La tela no ¿Por qué? ¿Por qué? A mí el color No me mata O sea Para ser bastante honesta Lo único lindo Es el sombrero Ay amiga Pero que cruel No O sea El color Como que No resalta Un poco Mi color de piel Yo me hubiese puesto Un amarillo Fulgorecente Un fucsia Algo así Pero está lindo Está bonito El diseño Así es Cómo se ve Amiga Ay hay unas mujeres Tóxicas Aquí Mira Mientras ahí están criticando Nosotros estamos aquí Disfrutando Probando Los trajes de baño Esas que critican Por favor Vayan a llenar La jarra de agua Barren el patio Reguen las matas Ahorita tú no eres Corten las flores Ahorita tú no eres Amerina Así que Bájale Disculpe Disculpe Nada Sean felices Yo estoy aquí feliz Mi amor Probándome trajes de baño Que te molesta A ti esto Amiga Ustedes no se me la vida Y miren Nosotros aquí Preocupados Por su comentario Mal Nada chicas Este fue probándonos Ropa de playa Trajes de baño Como cosas para utilizar Con trajes de baño Tengo para probar Ropa Más de verano Vestiditos Conjuntos de chores Pero eso lo vamos a hacer Quizás el fin de semana O la próxima semana Pero si vienen en vivo Súper chéveres No olviden de activar Las notificaciones Para que no se lo pierdan ¿Ok? Y aparte Tenemos sorpresas Mañana voy a estar Con un diseñador Fabuloso Porque les tengo Una mega noticia Donde me voy a estar Creando un vestido Mi amor Con te quiero Se vienen Súper sorpresas Se viene Algo grande Algo grande 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 Y no se lo pueden perder Porque va a estar buenísimo Les quiero compartir Toda la experiencia Todo 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 Y nada Vamos porque mañana Mi amor Hay que trabajar No solamente acá Para los en vivo Sino también en el warehouse De roxybellachop.com Que gracias al apoyo De ustedes Ha sido increíble Si les gusta el maquillaje Productos y demás Tienen que pasar Por www.roxybellachop.com Me despido Con los trajes de baño Pero nos vemos mañana En un en vivo Con el diseñador Probándonos un traje O vamos a mandar A hacer un traje Para este gran evento Que les tengo Que pasen buenas noches ¡Chau! 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 ¡Chau!